La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Sergio Benítez Suárez, coronador de la bancada panista en el Congreso del Estado, informó que con la reforma electoral vigente se cuidará el uso de los recursos en las próximas elecciones, así como la posibilidad de anular un triunfo en caso de comprobar que se rebasó el tope de campaña. La primera vez la fiscalización tendrá que correr exactamente a la par de las campañas electorales porque el exceso del tope de campaña o rebasar el tope de campaña puede ser una causal de nulidad. Entonces para que esto pueda ser, tiene que darse, terminarse la fiscalización al mismo tiempo o antes de que se entregue la constancia de mayoría. Después de las modificaciones al Código Penal y la propia Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana por parte del Legislativo, quedó armonizada la legislación local con la federal, informó. Y dentro de los aspectos relevantes ciertamente está incluido por primera vez la causal de nulidad cuando se rebase el tope de campaña o cuando se compruebe la existencia de recursos ilícitos en el uso de las campañas. Creemos que esto es un paso importante para garantizar un verdadero ejercicio democrático. El legislador local mencionó que con lo anterior se garantizará la no intromisión de recursos de procedencia ilícita, lo cual será fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral, INE, que delegará al IEM. Se tiene que tener mucho cuidado en el manejo de los recursos, ver el origen, que sea un origen ilícito, ver los montos, que los montos no rebasen los topes de campaña. Recordó en la ley, está especificado que los recursos ilícitos, tanto privados como públicos, tirarían las candidaturas. En esto que se debe de entender, recursos públicos prohibidos son el manejo de programas gubernamentales en beneficio de algún candidato. El crimen organizado también está contemplado, no en esa, dijéramos, figura como tal, pero toda aquella acción que violente o ponga en riesgo el propio proceso o altere sus resultados de manera grave, también son causas de nulidad. Reiteró finalmente, se tiene que tener mucho cuidado en el manejo de los recursos, ver que el origen sea lícito y que los montos no rebasen los topes de campaña. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Coasar TV, Felipe Bárcenas.